Martimba gozaba Todas las mujeres llenas de alegría Se ponen claveles y él se sonreía Todas las mujeres llenas de alegría Se ponen blancos también miran en la vida Ponte la base en el hombro Martimba Ponte la base en la vida Ponte la base en la vida Ponte la base en la vida Ponte la base en la vida